Bueno señores, vamos a continuar con el ritmo Esto es Internacional Watcha B Para toda la gente linda que siempre nos acompaña Vamos a invitarlos a bailar Y a compartir en este día tan especial ¡Fuera! Sé que tú no quieres verte vivo por ti Sé que yo no puedo hacer que mueras por mí Y es que tú no sabes bien mi corazón Te amo así, te quiero junto a mí Si yo soy invisible Si, di, es imposible Porque me das cuerda, vuelas mis sentidos Luego das la vuelta como si me siento Si yo soy invisible Si, di, tú, algo insensible Amo sigue sorda Este amor no importa para ti No, 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 para ti Sé que tú eres feliz sin saber de mí Sé que yo no sé vivir y sufro por ti Si te aprecio aquí, ¿por qué seguir? No existir si tú eres para mí Y yo soy invisible, sin ti es imposible Porque me das verdad, vuelas mis sentidos Luego das la vuelta como si no existo Y yo soy invisible, sin ti es algo insensible No sigues sorda y este amor no importa Para ti ya no importa, es increíble Porque sigues dando cuenta, para luego da la vuelta Y yo soy invisible, sin ti es imposible Porque me das verdad, vuelas mis sentidos Luego das la vuelta como si no existo Y yo soy invisible, sin ti es algo insensible Ahora sigues sorda y este amor no importa Y yo soy invisible, sin ti es algo insensible Y yo soy invisible, sin ti es algo insensible